A ver, ¿por dónde empezaremos? Vamos a ver, vamos a ver por dónde empezar. Cuando parecía que todo estaba bien en el Cruz Azul y que todo era tranquilidad, pura gozadera con el inicio de torneo, con la llegada de refuerzos, etcétera, etcétera, parecía que por fin había una estabilidad en el tema administrativo, en el tema directivo. Bueno, parecía. De repente, todo mundo estábamos en nuestras cosas bien a gustito y este jueves se destapó la noticia, estalló la bomba de la salida de la presidencia del club de Álvaro Dávila junto con todo su grupo de colaboradores, que es que por motivos personales del señor Dávila, esa que se las crea su abuelita, porque nosotros no nos chupamos el dedo. O sea, ¿quién les va a creer todo el circo que armaron para decir que Álvaro Dávila se iba por temas personales de la nada a día 10 de febrero, en la jornada 4 del torneo, cuando acabas de armar prácticamente un nuevo equipo y traer un montón de refuerzos y así de la nada se va por voluntad propia? No sé, yo no sé, pero piensa mal y acertarás, dicen por ahí. Y pues no suena muy creíble todo esto que nos han tratado de vender alrededor de la salida de Álvaro Dávila y de su grupo de colaboradores, porque aparte, o sea, no solo es Álvaro, sino hasta el director de comunicación, el director deportivo, toda la gente que llevó Álvaro Dávila para afuera. Dicen que ni siquiera les permitieron ya el día de ayer la entrada a las instalaciones del club en la Noria, que fue así como de, Nell Brothers, ustedes ya no chambean aquí, ahí les mandamos sus cosas en una cajita. Es un tema bien complicado, porque esta directiva, y esta es mi opinión, esta directiva creo que tiene un colchón, o al menos se le hizo un colchón por la obtención del título de liga el 30 de mayo pasado, que estrictamente lo ganaron ellos, pero en la realidad, pues fue como una serie de eventos que se les pusieron para que se diera el título, porque la obtención de esa novena estrella viene desde el equipo que conformó Ricardo Peláez. Después pasó todo esto de que le dieron el golpe de estado a Billy, y salió Peláez, llegaron estos cuates encabezados por Víctor Manuel Velázquez, que es la parte opositora de los Álvarez en la cooperativa, y que llevaban años y años en busca del poder, pues de repente les cayó, prometieron bajarnos la luna y las estrellas, pasó lo de Siboldi en aquel, pues en aquella eliminación contra Pumas, que terminaron poniendo en tela de juicio hasta la honorabilidad de Siboldi, que los mandó al diablo, de ahí nos eliminaron en la CONCAC Champions, de ahí según esto iba a ser Hugo Sánchez el técnico de Cruz Azul, pero se les cayó de las manos en el último instante, por temas de que según esto le dijeron una cosa, y a la mera hora era otra con Hugo, de ahí la última opción para ser técnico del Azul fue Juan Reynoso, que llegó de carambola a la dirección técnica, y bendita carambola, porque Juan Reynoso demostró poder darle continuidad a ese trabajo que se venía haciendo desde tiempo atrás, con un plantel que ya venía consolidado, también ahí llegó Álvaro Dávila, se hizo el torneo casi perfecto este, en el que terminamos siendo campeones contra el Santos, y obviamente la medalla se la colgó la directiva esta encabezada por Víctor Manuel Velásquez, no sé, algo de mérito tendrán también, supongo, no soy quien yo para decir si sí o si no, pero pues tampoco nos hagamos weyes que esto también fue producto de la continuidad que le dio Reynoso al trabajo que ya habían hecho en su momento Caixinha, y en su momento Siboldi, y saber llevar al equipo que ya estaba hecho, el torneo siguiente al título empezó a haber inconformidad, se hablaba de que a jugadores les debían dinero, de premios del campeonato, etcétera, mucha gente se empezó a querer ir, bla 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 bla, total que se fueron todos los que ya sabemos, de una u otra forma, llegaron un montón de jugadores nuevos, y de la nada, el que conformó todo este plantel, se va, y anuncian además el regreso de Jaime Ordiales, a quien habían quitado para poner a Álvaro Dávila, y dicen que Jaime Ordiales nunca se fue de Cruz Azul, porque era consultor deportivo de la cementera de la cooperativa, o algo así, súper raro y súper falso, suena súper extraño, entonces, regresa este cuate, y además lo presentan como el que nos llevó a la novena, bueno, pues cómo, cómo, cómo está todo esto, yo ya no entiendo nada, pero lo que sí entiendo, es que aquí hay algo mucho más de fondo, es un tema de poderes en la cooperativa, siempre ha habido un tema de poderes ahí, y parece que el premio, de la gente de la cooperativa, es el club de fútbol, y el que tiene el poder de turno, es el que presume como su trofeo al club de fútbol, y el que luego nos quiere vender, ahí humo a los aficionados, ya el tema dentro de la cooperativa es su problema, pero de cara a los aficionados, pues que, tampoco crean que nos chupamos el dedo, o sea, está bien, eso aquí, pues ustedes son los dueños, nosotros solo somos fans, solo somos sus clientes, porque así nos ven ellos, como sus clientes, pero pues tampoco nos quieran ver cara de estúpidos, a nosotros, a la prensa, a todo el medio del fútbol, porque pues tampoco somos tontos, o sí, o igual y sí, y se han reído de nosotros siempre, pero hay cosas que son muy evidentes, vamos a ver, el mensaje que dio Víctor Manuel Velázquez, acompañando a Álvaro Dávila, para anunciar su salida, de el club, estimada afición, socios y socias, de la cooperativa La Cruz Azul, compañeras y compañeros, del núcleo cooperativo, no sé, a veces, más que las palabras, los gestos de la gente, transmiten mucho, el día de hoy, lamentamos informar, que por asuntos personales, el señor Álvaro Dávila, ha decidido, separarse, del cargo de presidente, ejecutivo, del club deportivo, Cruz Azul, además de todo, parecen políticos, transas, no, el mensaje ahí, todo falso, no, todo, no sé, bien tieso, pero bueno, sigamos. La decisión, que en estos días pasados, nos hizo saber nuestro estimado Álvaro, no significa romper, con la continuidad, de los trabajos, que se vienen realizando, con el equipo de auxiliares, y el cuerpo técnico, tengan todos, la certeza, de que, nada, nos gustaría más, que poder continuar, con el trabajo, del señor Álvaro, en este gran proyecto, proyecto, pero respaldamos su decisión, y reconocemos su trabajo, como todo un profesional, y también como un gran ser humano, que siempre se comprometió, con la institución, gracias Álvaro, la Nación Azul, y los socios de la cooperativa, reconocerá, siempre tu gran labor, tu gran compromiso, tu pasión, con que vives, cada uno de tus trabajos, de veras, estamos muy agradecidos, además, de que eres, un gran amigo, gracias. O sea, bien falso, bien tieso, como bien a huevo, no sé, esa impresión me da a mí, no sé, yo no le creo nada, a este cuate, la neta, estos son peores, que los otros, yo creo, eh. Nada, la verdad, es un momento, difícil, triste para mí, pero bueno, todos los ciclos, se cumplen, esto era algo, que ya habíamos platicado, desde el principio, que era un proyecto, un determinado tiempo, y pues cuestiones personales, he tenido que adelantar, un poco esta decisión, pero pues, les quiero decir, que ha sido para mí, en verdad, un privilegio, un orgullo, poder participar en este proyecto, aunque haya sido por, por corto tiempo, pero que lo he tomado, con todo el compromiso, el proyecto, y la entrega, que se puede tener, este, con la experiencia, de años, en el fútbol, ha sido una gran experiencia, estoy muy agradecido, con la oportunidad, que me dio la cooperativa, encabezada, por el ingeniero, Víctor Velázquez, y con toda la gran afición, de Cruz Azul, la verdad, este, que, muy rápidamente, me llegué a encariñar, de tal manera, que, que la verdad, este, estoy muy emocionado, de, de al mismo tiempo, vivir este momento triste, pero, pero alegre, porque creo que dimos, el, el 100%, al menos eso, tratamos de hacer, creo que se lograron, cosas positivas, y que, y que, bueno, el, el, el proyecto Cruz Azul, la nación Cruz Azul, va mucho más allá, de cualquier, de cualquier persona, estoy seguro, que, que los éxitos, van a estar aquí, presentes siempre, de la mano de Víctor, a la cabeza, de este gran proyecto, y, y a afición azul, la verdad, este, me integro a ustedes, como un, como un fan, y como un hincha de Cruz Azul, que voy a estar pendiente, y, y siguiendo todos sus éxitos, una vez más, muchísimas gracias, a toda la afición, a todos los medios, a ustedes, Víctor, a toda la cooperativa, no tengo más que palabras, de agradecimiento, y de cariño, para todos ustedes, en verdad, muchas gracias, y, nos seguiremos viendo. Gracias Álvaro, fue un gusto, un honor, estar contigo trabajando. Igualmente, gracias. Gracias, gracias. Yo no sé si Álvaro Dávila, era la persona, adecuada, o la ideal, para Cruz Azul, esa es otra cosa, eh, pero cuando, hablan de proyecto, justamente yo me pregunto, ¿y cuál es el proyecto? Si cada, a cada rato, cambian todo, si a cada rato, sucede algo, por lo que, el mentado proyecto, del que hablan, se ve afectado, porque al final, eh, pues esto, yo no sé cómo pueda impactar, esperemos que no, al área deportiva, a lo estrictamente relacionado, con la cancha, ya han pasado otras cosas, y el equipo, lo ha sabido, sortear, pero si me pregunto yo, imagínate los refuerzos, que traje, que trajo Dávila, y su grupo, de repente, ya el güey que te trajo, ya no está, y ahora qué, no, y justamente, cuál es el, cuál es el proyecto, hacia dónde va el proyecto, hacia la décima, sí, pues todos queremos la décima, pero cómo lo van a hacer, con estos cambios, intempestivos de dirección, cómo lo van a lograr, y luego en una de esas, le sale, y nos tenemos que callar el hocico todos, pero de momento, a mí esto me huele mal, y es, huele absolutamente, a las luchas de poder que hay, en la cooperativa, totalmente parecido, a lo que sucedía, antes, con los Álvarez, también, o sea, porque estos eran, los rivales de los Álvarez, y nos pintaron, como si aquellos fueran los malos, y ojo, que no los estoy defendiendo, jamás lo haría, y ellos los buenos, pero por qué, estos sí son buenos, o sea, porque ganaron el título, porque estaban ellos, cuando se ganó el título, no sé, a mí me huele mal, y siento que nos quieren ver la cara, de una forma, pues así, muy simpática, ¿no? Que creen que nadie se da cuenta, yo quería hablar de puras cosas positivas, este torneo, pero con este circo, a mí no me dejan, no me dejan, bueno, después de esta situación, del video este, como comunicado, de partido político, en 1993, publicaron después, gracias Álvaro, agradecemos tu profesionalismo, y entrega, y después vino, este, nuevo video, uno de los más grandes, conocedores del fútbol mexicano, está de vuelta, nos emociona mucho, volver a construir, grandes logros juntos, bienvenido de vuelta, Jaime, y después pusieron esta, imagen, regresa quien nos llevó, a la novena, bienvenido nuevamente a casa, Jaime, eso me suena a pedrada durísima, para Dávila, o como, es que no entiendo nada, de verdad. A nuestra querida afición, a nuestros socios y socias, de la cooperativa, a los medios de comunicación, les informamos, que la directiva, de la cooperativa, ha decidido, darle continuidad, a los trabajos, que se venían desarrollando, en el fútbol club, a cargo, de, el señor Jaime Ordeales, para lo cual, el día de hoy, nuestra institución, le da la más cordial, bienvenida, al club, Jaime, bienvenido, y sabemos, de tu profesionalismo, fuiste, parte, de esa, novena estrella, de nuestro, noveno campeonato, traes un trabajo, ya de años, con Cruz Azul, y pensando, en darle, ese gran proyecto, que hemos, iniciado, y que, conjuntamente, estamos seguros, que lograremos, más triunfos, más títulos, y todo el éxito, que merece la afición, que merecen, los cooperativistas, te damos, la más cordial, bienvenida, Jaime. Muchísimas gracias, Víctor, pues yo que, que puedo, más que agradecerte, agradecer a, todos los socios, cooperativistas, a la gran afición, de Cruz Azul, yo creo que ya, identificados, con ellos, desde hace tiempo, no nada más, como jugador, sino también, ahora que estuvimos, con el directivo, como bien dices, con la gran fortuna, de haber ganado, la novena, y bueno, pues este, para mí es, me honra, me halaga, esta gran oportunidad, de, seguir continuando, el trabajo, que vienen haciendo, Álvaro Dávila, y los jugadores, y el cuerpo técnico, de, de muy buena manera, y bueno, pues tratar de, de buscar, con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión, una décima estrella, para, para esta institución, y si se pueden, muchas más, esa es la ilusión, que tenemos, yo me siento, de veras, este, muy, 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 muy honrado, con, con esta distinción, y te lo agradezco, Víctor, a ti, en lo personal, y a esta, maravilloso, a este maravilloso club, que es Cruz Azul. No, pues, bienvenido, nuevamente a casa, Jaime, aunque siempre estuviste, apoyándonos como asesor, pero ahora ya, al frente del equipo, conjuntamente, con Juan Reynoso, y con toda la directiva, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias, Víctor. Así las cosas, en Cruz Azul, nunca se fue, Jaime Ordía, les lo mandaron a la banca, nada más, en lo que estaba Álvaro Dávila, al final, pues yo no sé, cómo esté esto realmente, la cooperativa, es un lugar lleno, de corrupción, y mafias, eso lo sabe todo mundo, desde hace, muchísimos años, y nosotros, pues al final, no tenemos nada, que ver ahí, ese es un tema, de, una, bola de socios, que se pelean, por sus intereses, particulares, año con año, ese no es ningún secreto, al final, a mí, como aficionado, pues lo que me interesa, es lo que, sucede en la cancha, porque, pues yo no tengo nada, que ver con la, cementera, no, y le digo, hablo, por lo que, por nosotros los aficionados, tal cual, es lo que, es lo que, nos toca, al final, es su equipo, nosotros, repito, solo somos sus clientes, así nos ven ellos, y pues, no sé, está, está muy turbio, a mí, me intriga, todo lo que sucede, ahí dentro, porque, es que es una, tras otra, una, tras otra, con Billy, con el hijo, con el, señor Velázquez, este, con Garcés, con, el otro, de los Álvarez, con el que ustedes me digan, siempre pasa, siempre sucede, al interior de Cruz Azul, siempre hay cosas, y son cosas que van, mucho más allá, de las puertas del club, es un tema, empresarial, no tenemos, ni idea, como les digo, creo que el club, es la parte visible, y lo que usan muchos, de trofeo, en el momento, no sé, solo lo veo así, al final, ellos pueden hacer, lo que se les dé la gana, porque es su equipo, pero, no se rían, en nuestra cara, o sea, no, no crean que somos tontos, y que nos creemos, ahí, sus, sus, sus choros, vayan ustedes, a ver, que tanta mierda, haya por dentro, ojalá, repito, no impacte, en lo deportivo, que, eh, los jugadores, del equipo, se enfoquen, en su chamba, que el entrenador, también lo haga, que siga, eh, sumando puntos, como lo ha hecho, en este inicio de torneo, y pues, a ver si, se respeta algo, del, del trabajo, que hizo, Álvaro Dávila, que sin duda, hizo cosas buenas, otras, pues seguramente, como, en todos lados, cuestionables, y listo, que opinan ustedes, a mí, esto, me huele mal, ustedes que opinan, díganme que opinan, Adiós,